¡Suscríbete al canal! Desde mi cabeza hasta los pies Levanto mis manos, sacudo mis pies Me doy vuelta entera saltando después Me toco la cabeza, rodillas y pies Y doy tres aplausos, cien pies Otra vez Levanto mis manos, sacudo mis pies Me doy vuelta entera saltando después Me toco la cabeza, rodillas y pies Y doy tres aplausos, cien pies Otra vez Dabi, Dabi, Dubi, 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 Da Dabi, 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 Dubi, 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 Da Desde mi cabeza hasta los pies Dabi, Dabi, Dubi, 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 Da Dabi, 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 Dubi, 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 Da Desde mi cabeza hasta los pies Me siento enseguida, me vuelvo a parar Extiendo mis brazos, dos pasos hacia el frente Dos pasos hacia atrás Con pies bien juntitos volvemos a empezar Me siento enseguida, me vuelvo a parar Extiendo mis brazos, los vuelvo a cerrar Dos pasos hacia el frente, dos pasos hacia atrás Con pies bien juntitos volvemos a empezar Dabi, Dabi, Dubi, 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 Da Dabi, 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 Dubi, Dubi, Dabi, Dubi, 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 Da Desde mi cabeza hasta los pies Dabi, Dabi, Dubi, 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 Dubi Hasta los pies Desde mi cabeza Hasta los pies Desde mi cabeza Hasta los pies Desde mi cabeza Hasta Los pies ¡Gracias!